Hola chavos, buenas tardes, noches, días, ¿cómo estén? Y en el lugar que estén. Vamos a hablar hoy del hombro congelado. También se le conoce con el nombre de capsulitis adhesiva, bursitis adhesiva, entre otros. Pero pues es básicamente lo mismo. Pues sin más, comenzamos. Como definición, el hombro congelado es definido como una restricción espontánea y progresiva de la movilidad pasiva de la articulación glenohumeral. Especialmente el principal arco que se pierde o se limita es la rotación externa, la cual se acompaña siempre de dolor y de discapacidad o disfuncionalidad para todas las actividades que requieran sobre todo rotación externa junto con ABD, abducción. Ya en la imagen pueden ver el principal síntoma que es el dolor en el hombro. ¿Por qué? Porque se genera una fibrosis y un daño sobre todo en la cápsula del hombro, entre otras cuestiones, como vamos a ver más adelante. Entonces, el hombro congelado, la capsulitis adhesiva, rara vez o no siempre comienza de manera espontánea. Casi siempre suele ser una secuela tardía de una tendinitis, del manguito rotador, de una bursitis subacromial, de algún desgarro que se fue pronificando y a lo mejor se fue haciendo más grande, más grande, más grande después de una tendinosis. O simplemente una distrofia simpática refleja que pudo haber comenzado en la mano, codo o en el propio hombro. Entonces, el paciente dejó de mover y ya quedó con el hombro congelado. Y en general, se puede decir que puede ser por cualquier reacción inflamatoria crónica o cualquier estado que se asocia a una inmovilización del hombro, ya sea por alguna fractura, alguna cuestión, que el paciente tenga que estar en cama, cualquier cosa que haga que el hombro se deje mover, se lo puede congelar. Así de fácil y sencillo. Vámonos a la historia. La capsulitis adhesiva, o el hombro congelado, en un inicio la llamaron periartritis escápulo-humeral por el Dr. Dupley, allá por el año de 1872. Y englobaba a toda una serie de padecimientos y enfermedades del hombro que les daba rigidez y dolor. Más adelante, el primero en usar el término hombro congelado fue este doctor, el Dr. Cotman. Sí, el mismo de los ejercicios de Cotman, en honor a él. En el año de 1934, descubrió un cuadro de dolor difuso e insidioso en el área del músculo deltoides que le daba incapacidad para el paciente dormir sobre el lado afectado y una restricción importante de la movilidad y funcionalidad. Ahí tienen la cara del mucho pelo del Dr. Cotman. Después, allá por 1945, el Dr. Neweiser detalló cambios inflamatorios crónicos y fibrosis en la cápsula articular. Esto es muy importante. Fíjense bien, cambios inflamatorios crónicos, o sea, una inflamación prolongada. Y esa inflamación prolongada te va a dar una fibrosis. Al igual que sucede con las heridas y todo, cualquier reacción inflamatoria crónica te puede dar una fibrosis, la cual es dolorosa por sí misma. ¿En qué parte? Pues en la cápsula articular. Y esta fibrosis, esta inflamación crónica, puede hacer que se te pegue la cápsula al mismo húmero, a la misma cabeza humeral, al mismo hueso. Y esto se le denominó capsulitis adhesiva. ¿Por qué? Porque había una obliteración del receso axilar y una disminución de volumen de la articulación glenumeral, vistos mediante una artrografía. ¿A qué voy con esto? Recuerden que les había comentado ya en ocasiones anteriores que la cápsula articular era como una manga, un chaleco, una manga, algo que te envuelve toda la articulación, dejando en su espacio líquido sinovial, para que se pueda mover. Háganse cuenta que esa manga te aprieta a ti mismo y te impide la movilización. Eso es el hombro congelado. Entonces, recordemos que el hombro contiene las articulaciones esternoclavicular, acromiohumeral y glenohumeral. Las consideras como articulaciones verdaderas. Pero también tenemos articulaciones funcionales como son la escápula torácica y la articulación subacromial. Por tanto, este tipo de conformación de forma del hombro le permite, como ya ustedes saben, ser la articulación con mayor rango de movilidad y por tanto la más inestable de todo el cuerpo. Así, siempre que evaluamos la movilidad del hombro es muy importante diferenciar la movilidad de la articulación escápula torácica de la movilidad de la articulación glenohumeral, que en este caso siempre es la más afectada, la glenohumeral, en la capsulitis adhesiva y no tanto o no está afectada la escápula torácica. Es muy importante que sepan ver de dónde está la limitación de la movilidad. Y aquí les pongo, por si fuera poco, el hombro, la articulación del hombro se pone de pechito para facilitar la capsulitis adhesiva. ¿Por qué? Porque su cápsula es redundante y laxa, o sea, es grande para la articulación. ¿Sí? Esta guanga floja, pues. Este, y eso hace que se formen estos pliegues. ¿Ven aquí? Este pliegue que tenemos aquí. Este se le llama el famoso receso axilar. ¿Sí? O pliegues capsulares cuando el hombro está en la posición neutra. ¿Sí? Cuando el hombro se estira, hace la abducción, esto también se estira un poquito. ¿Sí? Este, como cuando enrollas un calcetín y te quedó largo. Así es esta cosa que teníamos aquí. ¿Sí? Estos son los famosos recesos. Aparte, también tenemos de los recesos de la cápsula bursas entre los músculos del manguito rotador y los músculos extraarticulares que permiten la acumulación de sudados cerosos. Todo esto nos forma un caldo de cultivo interesante para la receta del caos perfecto. Entonces, la epidemiología. El hombro congelado representa una de las causas comunes de dolor. Puede afectar entre el 2 y el 5% de la población en general, o sea, hasta 5 gentes de cada 100 y se ha reportado una incidencia de 2.4 personas por cada 1.000 al año. Esto en Estados Unidos es más común en mujeres y se presenta más entre los 40 y 70 años. Teniendo en cuenta que el hombro congelado puede venir de cualquier tipo de patología, sea una tendinitis, una bursitis, una fractura, un EDC o cualquier cosa, entonces, todo eso te puede dar dolor. Por eso es algo muy común. Y todo eso también te puede ocasionar un hombro congelado. ¿Qué factores predisponentes tenemos a esto? Pues bueno, ¿qué puedes tener tú? ¿Cuáles son las condiciones que tú puedes tener para que te dé el hombro congelado? Tener diabetes, tener enfermedades tiroideas, en este caso, falta de hormona tiroidea, como se le conoce al hipotiroidismo, cualquier tipo de padecimiento autoinmune, como enfermedades reumáticas, como lupus, artritis reumatoide, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Nefrolitiasis, o sea, piedras en los riñones, infarto agudo al miocardio, eventos vasculares cerebrales, ya sean eventos hemorrágicos, o lo que ustedes quieran ahí, cáncer, cualquier tipo de cáncer, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Dupuytrend, tabaquismo, o cualquier cosa que te dé inmovilización prolongada, cualquiera de esos te va a predisponer a tener hombro congelado. Se puede clasificar el hombro congelado o la capsulitis adhesiva de manera primaria o secundaria. Primaria se llama así en los casos en los que no existe una condición sistémica que explique la pérdida de la movilidad del hombro, o sea, que el hombro te deje, te duela y no te permita moverlo y quedes con limitación sin, este, y que no se identifique ninguna causa. ¿Sí? Que tú no digas ah, esto fue que tenía una tendinitis crónica o tenía una ruptura crónica de algún tendón, ¿no? Simplemente no hay algo que te diga de aquí comenzó todo. Y en la secundaria y en la clasificación secundaria sí van a existir factores predisponentes como lesiones de tejidos blandos, fracturas, artritis, lesiones de motoneurano superior, o sea, entiéndase como eventos vasculares cerebrales o eventos cardiovasculares con secuelas como por ejemplo infarto agudo al corazón, lo que ustedes tienen ahí. Hubo alguien llamado Itoi que dividió a la capsulitis adhesiva secundaria según sus causas en cuatro grupos. Los que tenían esta afección intraarticular por lesiones del cartílago, lesiones del labrum o cuerpos libres en la articulación o los que tenían una causa de la propia cápsula por alguna contractura de la cápsula sobre todo de la región posterior o después de una inmovilización por cirugía o también por causa extraarticular por ejemplo que se desarrolla un hombro congelado por alguna contractura muscular o alguna contractura cutánea por ejemplo en el caso de quemaduras o por osificación heterotópica después de alguna fractura o reacción inflamatoria en esa articulación. Y el último grupo es las causas neurológicas sobre todo los CBC centraran ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Aquí hubo un autor llamado De Palma que decía que la inactividad muscular es una de las causas del hombro congelado. Recuerden que yo les decía algo todo lo que no se mueve se pega y a esto me refiero cuando tú dejas de mover el hombro cuando tú dejas de contraer los músculos del hombro se te va a pegar eso de manera indiscutible solamente necesita tiempo las causas de falta de movilidad de escápulo humeral incluyen por ejemplo una tenocinibitis del tendón del bicefraquial una tendinitis calcaria contusiones o fracturas cicatrices de la cápsula secundarias a lesiones o sea por ejemplo una cicatriz de una cápsula secundaria una luxación de hombro que es lo más común o procedimientos quirúrgicos del hombro que después te causan un hombro congelado por la mala evolución entonces tenemos siempre va a estar ahí presente dando la inactividad la inactividad de manera indudable te va a dar atrofia muscular esto va a hacer que disminuya la circulación linfática y venosa y esto va a hacer que se alente el proceso metabólico al alentarse el proceso metabólico los exudados de las células se van a ir acumulando y se va a ir acumulando también por lo mismo fibrina que finalmente va a causar la fibrina es una molécula inflamatoria va a causar una inflamación y esa inflamación crónica va a darte adherencias entre los tejidos que rodean a la cápsula articular e inclusive adherencias con los tejidos que están dentro de la cápsula de la cápsula con el hueso con el ábrum con el tendón con lo que usted quiera hubo un estudio de investigación que evaluó los resultados después de una liberación cápsula artroscópica y después de hacer estas cirugías o hacer esta recapitulación de todos estos procedimientos quirúrgicos dividieron a los casos que ellos vieron en tres grupos los individuos que tenían un hombro congelado primario los individuos que tenían una rigidez bipolar o sea que había una contractura capsular asociada a una lesión del manguito rotador y en el tercer grupo que tienen rigidez secundaria a eventos postraumáticos o postoperatorios en el grupo de las primarias encontraron que había hiperemia pero no había un dato claro de inflamación tampoco había dato claro de pinzamiento ni de compromiso del manguito rotador o del ligamento carocomeral pero describieron otros hallazgos como por ejemplo las bursas o escapular y en lugar del origen de la porción larga del tendón del bíceps tenían aumento de tamaños a una hipertrofia y un aumento de la vascularidad adicionalmente encontraron este digitaciones del tejido sino bien o sea de la cápsula interna estaban como digitaciones como surcos en ellas pues aquí estamos viendo en la imagen aunque no tenga nada que ver no tenga mucho que ver con el texto de un lado vean esta es una cápsula que tiene cicatricidad de herencias y en vez de permitir la movilidad te la va a limitar ¿sale? en el segundo este grupo donde hallaron este que era una causa secundaria encontraron pinzamiento subacromial obliteración de la bursa lesión del manguito rotador y contractura de la cápsula articular y en el grupo de los posquirúrgicos encontraron en el tercer grupo encontraron cambios por cicatrización y desgarros capsulares o sea que en la cápsula se le desgarró o la cicatrización no fue la adecuada y quedó el paciente con hombro congelado inclusive dejando este estudio de lado el ligamento parocomeral ustedes lo conocen es aquel que va de la apófisis coracoides a la cabeza del húmero van a encontrar que este ligamento va a tener cambios estructurales durante el proceso de instalación de la capsulitis convirtiéndose en una banda rígida y fibrosa va a disminuir su deslizamiento entre el tendón del bíceps dentro de su vaina y el acortamiento del músculo subescapular así restringiendo la acción de los músculos redondo menor e infraespinoso de esta manera podemos explicar que de los primeros arcos de movilidad este es la pérdida de la rotación externa que es ocasionada o que es que es facilitada por el músculo redondo menor al infraespinoso todo esto debido a un cambio en el ligamento coracumeral un cambio estructural en el cual se vuelve rígido y fibroso y esto hace que se mueva menos el tendón de la porción larga del bíceps y se acorte así el músculo subescapular y así se va disneyendo la rotación externa todo esto el aumento de la fibrosis de la tensión la disminución de la movilidad hace que se aumenten las citocinas inflamatorias este así va a haber un aumento de los niveles de 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 estas citocinas por ejemplo el factor de necros tumoral alfa el factor de crecimiento de la plaquetas todos estos en el tejido capsular y del tejido sinovial y también va a haber una ofencia de ciertos metaloproteinases para destruir estas citocinas que tejidos se van a alterar al final de cuentas que se va a inflamar que se va a lastimar la sinovial de la bolsa subteltoidea aquí tenemos la bolsa la capa sinovial de esta bolsita se va a inflamar también se va a inflamar el revestimiento sinovial de la propia cápsula humeral este es el receso que les comentaba el sobrante y esta también su capa sinovial se va a inflamar también se va a inflamar el tejido conjuntivo del tendón conjunto del manguito de los rotadores este de aquí también se va a inflamar el revestimiento sinovial del tendón de la porción larga del bíceps brachial perdón este va por aquí este de aquí y también el músculo subescapular que está en la parte anterior que aquí no se va a ver del todo pero que va a llegar aquí al trocánter menor aquí tenemos el músculo cortadito entonces todos ellos van a estar entre la cabeza del húmero y la articulación glenohumeral y la articulación perdón acromio clavicular y el ligamento córaco acromial casi como si fueran rebanadas de jabón de jamón una contigo a la otra en un pequeño espacio deslizándose al movimiento del hombro uno sobre otro entonces el hombro el momento de hacer abducción aducción flexión rotación externa va a hacer que todos estos tejidos se estén pegando cada vez más se estén inflamando y por eso se va limitando la movilidad porque el espacio es el mismo pero como todo está inflamado todo esto de aquí va a disminuir te va a dar un pinzamiento secundario por decirlo así y eso te va a dar todavía mayor inflamación haciéndose una bola de nieve demasiado grande para detenerla aquí tenemos las etapas de la incapacidad funcional en el hombro doloroso que podemos tener el dolor ya sea por causas vasculares de circulación más frecuente por causas musculoesqueléticas neurológicas o un dolor visceral referido por ejemplo en un infarto agudo neocardio pero como sea el dolor te va a causar un vaso espasmo o sea que los vasos sanguíneos se contraigan esto va a generar mayor hipoxia dando mayor este una mayor daño una disminución de la de la llegada de oxígeno a todo tipo de tejidos eso te va a cuestionar otro vaso espasmo secundario y por lo tanto congestión esta congestión va a hacer que se haga más fibrosis y esto va a hacer que haya una mayor discapacidad volviendo arriba el mismo dolor aparte el vaso espasmo te va a dar un espasmo muscular y si te duele pues que vas a hacer pues dejarlo de mover esto nos va a dar un desuso que te va a aumentar la reacción inflamatoria y también te va a disminuir el retorno venoso aunado a la congestión arterial que ya hay va a ser que todavía se dé mayor fibrosis les digo que es un círculo vicioso es una bola de nieve muy difícil de detener que todo esto va a desencadenar incapacidad funcional también este hablemos de la fisiopatología de las causas secundarias del hombro congelado casi siempre son por traumatismos repetidos que atrapan al manguito rotador y estos se van a incrementar estos traumatismos van a aumentar cuando es ineficiente los músculos del manguito o están atrofiados y esta misma eficiencia va a ser que perdón también que se vuelva que se atrofien este incluyendo los del manguito rotador y el músculo vicefraquial dando como resultado la degeneración de la bursa de la cápsula y del ritmo escápulo-humeral e incluso te va a dar un pinzamiento subacromial por la inflamación esto les decía que va a ser un círculo vicioso de una reacción inflamatoria de también deformación de depósitos este y calcificaciones este contribuyendo a que haya más fibrosis ¿qué onda? bueno ya me estoy metiendo mucho teorías y causas inflamatorias citocinas y toda esa madre ¿sí? al final de cuentas cualquiera que sea el origen que se haya facilitado por un este el hombro congelado ya sea por una tendinitis bursitis o que el paciente no se quiso mover vas a encontrar este independientemente de la causa lo primero que vas a encontrar obviamente aparte de la reducción de la rotación externa del hombro y el dolor es que el paciente va a iniciar este mecanismo de encogimiento ¿sí? como lo como viene aquí encogimiento no otra cosa que pueda estar pensando ¿sí? este este encogimiento también se puede ver cuando hay tendinitis y desgarros ¿qué es lo que pasa? es muy sencillo en un hombro normal aquí en color negro el movimiento glenohumeral y el movimiento escápulo humeral este va en relación dos a uno o sea que por cada dos grados que se mueve la articulación glenohumeral se mueve un grado la articulación escápulo torácica entonces en una abducción del hombro de 180 grados 120 grados son del movimiento de la articulación glenohumeral y 60 grados son del movimiento del escápulo torácico entonces cuando está alterado la articulación glenohumeral por una tendinitis o por una una lesión del tendón un desgarro o ya por un hombro congelado vas a ver que el paciente nada más mueve la articulación escápulo torácica pero no mueve la articulación glenohumeral o la mueve menos de lo que debería esto es este el mecanismo de encogimiento aquí se les dice como se dibujó del lado derecho este la articulación glenohumeral no permite la abducción y hay una rotación externa limitada debido a la tendinitis de supraespinoso desgarro del manguito rotador o una capsulitis adhesiva si este y aquí nada más está funcionando la cara escapular del ritmo glenohumeral por lo tanto parece que el hombro se encoge y disminuye la movilidad esto va a ocasionar una pérdida de la movilidad en todos los arcos que pueden ser tan pequeña como de 10 a 15 grados a limitarte a que solo puedas mover hasta 10 a 15 grados más bien dicho ¿sí? también pues al dejar de mover va viene junto con él la atrofia y es muy importante diferenciar una capsulitis adhesiva de una simple tendinitis porque en la capsulitis adhesiva te va a te va a limitar los movimientos este tanto activos como pasivos y una pura tendinitis este te va a limitar los puros movimientos activos y no tanto los pasivos y miren aquí en la imagen estamos viendo como se empiezan a limitar los arcos empezamos con el encogimiento ¿sí? después vamos a ver que se empiezan a disminuir también los arcos de movilidad del lado en este caso del lado derecho respecto al lado izquierdo como por ejemplo en abducción o flexión al rascarse la espalda por detrás al hacer rotación externa con el codo pegado al cuerpo al hacer la flexión del hombro como va cada vez menos el movimiento entre otros movimientos como también por ejemplo al hacer una extensión o una retracción del hombro ¿sí? y al hacer también la rotación externa como se ve aquí entonces el cuadro clínico más frecuente entre los 40 y 60 años en otra literatura dice que es entre los 50 y 70 años pero pues podemos decir que ella es cuando es un adulto ya tirándole a viejito ¿sí? es más cuando esto pasa en pacientes jóvenes tienen que jurar lo que fue por un madrazo fuerte que te va a ocasionar una larga inmovilización inflamación y tensión dándote el hombro congelado pero es más común les decía en mujeres en pacientes con diabetes y sedentarios o cualquier combinación de ellos suele tener un inicio insidioso inicia poco a poco con un simple dolor ahí se lo van calmando con paracetamoles diclofenacus pastillas y también van a tener a sentir hipersensibilidad sobre el hombro y la inserción del músculo deltoides a mitad del antebrazo sobre la vez deltoidea del húmero y ese dolor se va a aumentar al movimiento y se va a ir limitando hacia el movimiento activo y pasivo por el mismo dolor entonces se va haciendo un círculo vicioso donde me duele no lo muevo y al no moverlo al rato lo muevo un poquito y me duele peor entonces lo sigo sin mover es muy importante que reconozcan esta cadenita también pueden encontrar hipersensibilidad sobre el tendón del bíceps y de la tuberosidad mayor porque ahí se insertan los músculos del manguito rotudo recuerden la tuberosidad mayor y ya después va iniciando la pérdida de la abducción y de la rotación externa hay quien se empeña en ponerle fases al hombro congelado yo no soy mucho de eso pero bueno es importante que las conozcan por ejemplo tenemos tres fases a una se le conoce como fase de helamiento o fase dolorosa que dura de tres a seis meses luego sigue una fase de congelación o de rigidez progresiva que dura de tres hasta dieciocho meses y luego una fase de descongelación o de resolución que dura de tres a seis meses pero no todos pasan por estas por estas fases hay algunos que se van directo a la fase de congelación y hay unos que nunca llegan a la fase de descongelación vamos a hablar primero de la fase dolorosa que es la primera de estas fases los pacientes van a manifestar o decir que tienen un dolor difuso insidioso y progresivo el dolor es lancinante puede ser punzante también ellos lo localizan sobre la región lateral del hombro y a veces hasta la parte media del brazo frecuentemente se quejan de dolor por las noches y que éste se hace más fuerte cuando se acuestan sobre ese lado al dormir el examen va a demostrar dolor en todos los arcos de movilidad y tiene una duración de dos hasta seis o hasta nueve meses durante la cual pueden ir disminuyendo también de manera progresiva los arcos de movimiento este el paciente va a ir poniendo su brazo en aducción y rotación interna que es la posición de menos tensión entre la cápsula este y el tendón del bíceps porque así ahí le va a doler menos pues en aducción ahí está mal donde dice ABD es aducción este porque es la posición que menos les duele que es la posición en la que llegan muchos pacientes con hombro doloroso con la mano pegada al pecho ¿sí? este y aquí es muy importante que lo reconozcan este al paciente lo diagnostiquen correctamente y empiecen a mover porque muchos pseudo profesionales de la salud o inclusive muchos profesionales de la salud con desconocimiento de este tema ven a un paciente así y lo que le dicen no sabe que si le duele mejor no lo mueva vamos a ponerle un cabestrillo a ver si en uno o dos meses ya le deja de doler pues no el paciente va a estar peor así luego nos vamos a la segunda fase o fase de congelación o de rigidez progresiva donde vas a encontrar mayor rigidez y limitación de la movilidad este los pacientes ya van a tener obviamente complicaciones para hacer sus actividades de la vida diaria este y el dolor va a seguir estando presente va a ser menos intensidad pero va a ser ya también al reposo el paciente no va a poder este limpiarse la coliflor ni abrocharse su brasier si es mujer y le va a seguir doliendo muchas veces por la noche y ya cuando tú exploras un paciente en la segunda fase vas a encontrar una limitación evidente de la abducción y las rotaciones sobre todo a la externa ya puedes encontrar datos de atrofia por desuso atrofia muscular y tiene una duración promedio de 4 a 12 meses etc y en la última fase o fase de descongelamiento o de recuperación este va a haber una mejoría progresiva del dolor y de la movilidad y dura de 6 a 9 meses aunque muchos no llegan a esta fase y puede que queden muchas secuelas entonces estamos entre la historia natural de esta enfermedad donde puede durar de 2 años a 2 años y medio o 3 años y muchas de las veces se considera una enfermedad autolimitante pero de larga duración pero les comentaba que muchas personas quedan con rigidez a lo mejor ya para toda la vida y no es infrecuente que después de que el paciente después o al mismo tiempo le dé otra capsulitis en el hombro contralateral una vez que va mejorando el hombro afectado el diagnóstico es difícil hacerlo pronto también muchas veces por desconocimiento y otras veces porque ya llegan en una etapa muy tardía los pacientes en la primera fase los mismos pacientes muchas veces se automedican o van a que lo soben o algo y eso complica el diagnóstico adecuado y eso hace que lleguen ya con mucha rigidez y dolor este generalmente los pacientes ya vienen hasta que ya no pueden moverse ni rascarse el uyuyuyuy y ya es cuando van cuando ya es más tarde y van a quedar muchas secuelas seguramente entonces es muy importante hacer una buena historia clínica por parte de su médico y un buen examen físico para diferenciar entre un hombro rígido y doloroso versus una capsulitis adhesiva verdadera el dolor que describen los pacientes es un dolor vago y sordo de inicio insidioso en el área del músculo deltoides esto puede ser por la inervación de la cápsula articular por el nervio axilar o sea que el dolor en la zona del antebrazo en la parte media del antebrazo se da por la afectación del nervio axilar y el dolor nocturno es una característica muy común este al ir aumentando la capsulitis adhesiva al ir progresando el dolor se hace más severo y van afectando la movilidad si tú quisieras te pones muy quisquilloso muchos pacientes que tienen una aparición incidiosa o sea que les inicia la enfermedad poco a poquito y va progresando en el paso de los meses tú puedes pensar que si fue así puede ser una capsulitis primaria y no tanto una secundaria pero no hay un estándar establecido sobre los criterios diagnósticos muchos estudios clínicos han reportado una limitación de la abducción y de la flexión combinadas de menos de 135 grados una abducción aislada menos de 45 grados y al menos una pérdida del 50% del ROM de la rotación externa a una dualidad otras investigaciones les dicen que hacen un diagnóstico haciendo uso del hombro del dolor y de la limitación del arco de movilidad sobre todo de la movilidad pasiva y también un poco de la activa con pérdida de al menos el 50% de la rotación externa pero bueno el diagnóstico es más que nada clínico y obviamente te tienes que apoyar de exámenes de diagnóstico durante la exploración física el paciente va a tener dolor en la incestión del deltoides y dolor a la palpación profunda por la cápsula sobre todo en su porción anterior y posterior cuando el paciente ya tiene una larga evolución con esta patología van a ver que va a haber movimientos escápulos torácicos compensatorios que esto también te puede dar dolor en el área de la escápula en la parte interna de la escápula y eso puede complicar más el diagnóstico lo más importante del examen físico es evaluar la movilidad pasiva así los movimientos de flexión abducción rotación interna y externa se deben de evaluar en el paciente al estar boca arriba para estabilizar la movilidad de escápulo torácica y es muy importante diferenciar la recepción mecánica verdadera que es por la contractura de la cápsula de la resistencia que puede producir el paciente por el dolor entonces es muy importante tratar de relajar al paciente para que al momento de mover él no ponga resistencia porque sabemos que le va a doler siempre hay que descartar otras causas por ejemplo una artrosis glenumeral artrosis acrónico avicular roturas del manguito rotador hernias de disco a nivel cervical entre otras cuestiones por eso es muy importante pedir radiografías entre otras cuestiones tanto de hombro como de cuello una prueba importante les decía es la limitación de la rotación externa pasiva con el codo pegado al cuerpo si está limitada te grita que es capsulitis y si no está limitada va a ser un dolor por el changuito rotador de ese hombro les decía en los estudios de imagen vamos a ver en las radiografías los cambios degenerativos en ultrasonido y la resonancia podemos utilizarlos para ver que no haya daños en tejidos blandos del manguito rotador de la cápsula en el caso de la resonancia del labrum glenoideo del receso auxilar de la cápsula entre otras cuestiones ah ahí está desde las radiografías de hombro pueden demostrar cambios erosivos inespecíficos o disminución de la densidad ósea por lo que no es indispensable realizarlas inicialmente solamente en casos crónicos la resonancia magnética se indica en casos de sospecha diagnóstica de hombro congelado secundaria a causas intraarticulares por ejemplo una lesión del labrum una lesión de la cápsula una lesión tendinosa del manguito rotador donde vamos a encontrar un engrosamiento y obliteración del receso auxilar o sea este va a desaparecer y la cápsula inferior va a estar alterada también entonces miren ahí están todas las causas que te le pueden dar una rigidez de hombro causas neurológicas extínsecas por ejemplo un Parkinson una distrofia simpático refleja una lesión de nerviosas intradurales compresión nerviosa por ya sea por hernias de disco o neurofibromas estenosis del agujero raquidio amiotrofia neurológica por causas de evento vascular cerebral o traumatismos canencefálicos puede dar un hombro congelado por una poliomiositis que es una inflamación del músculo por una causa este en este caso es una causa autoinmune o causas cardiovasculares como un infarto al corazón un síndrome de salida torácica un hemorragio cerebral unas infecciones por bronquitis y tuberculosis pulmonar la diabetes enfermedad de tiroides esclerodermia enfermedad de payet este polimiancia reumática después de una cirugía o una fractura de columna costillas codo mano o hombro o por fármacos como la isonia acida del fenobarbital causas congénitas como displasia glenoidea atresia este de hombro contracturas de pectoral mayor trastornos de la de la conducta como depresión o parálisis histérica dolor referido por irritación de diafragmática causas neoplásticas como el tumor de pancuas que es un tumor pulmonar carcinoma pulmonar o metástasis al hombro sobre todo metástasis óseas este causas intrínsecas como una bursitis una tendencia descalcificada una escapula chasteante este causas por el tendón del bíceps como una tenocino vitis un desgarro parcial este síndrome subacromial desgarros parciales o completos del manguito rotador fractura de la glenoide del húmero proximal después de una cirugía de hombro mama cabeza cuello tórax trastornos gastrointestinales inclusive una esofagitis una úlcera duodenal una úlcera esofágica una inestabilidad glenumeral después una luxación residiva anterior o posterior cualquier causa de artritis glenumeral de cualquier tipo este y ya causas más raras con necrosis avascular hematosis o estocondromatosis si se fijan son muchísimas cosas que pueden darte este o que te pueden simular un hombro congelado y es importante descartar porque muchas de estas tienen este una un tratamiento específico que se debe de hacer el tratamiento a lo largo de la historia ha habido un sinnúmero de tratamientos para la capsulitis adhesiva estos incluyen observación manipulación cerrada fisioterapia infiltraciones con esteroides bloqueos nerviosos infiltraciones artrolysis liberaciones capsulares abiertas o artoscópicas pero ninguno es el estándar de oro hay que evaluar a cada paciente y tratar de entender cuál va a ser el mejor tratamiento para cada uno en etapas tempranas de un hombro congelado este se pueden utilizar analgésicos y antiinflamatorios infiltraciones con esteroides bloqueos interescalénicos este sin embargo pueden liberar un poco el dolor pero no van a mejorar la movilidad ahí es donde entra la terapia física entonces el objetivo principal del tratamiento es restablecer los arcos de movilidad y funcionalidad del hombro por lo cual ahí entra la terapia física no solamente los analgésicos sin embargo estos analgésicos son utilizados con mucha frecuencia este y a pesar de que caigan el dolor un poco no hay evidencia de que te alteren la evolución de la enfermedad solamente la van a hacer más llevadera por eso siempre es necesario la terapia física no solamente analgésicos este también se pueden dar esteroides no solamente inyectados en la articulación sino también orales pero esto es un arma de doble filo y tiene muchos más este más perjuicios que virtudes porque los esteroides orales te van a hacer que te aumenten la presión arterial te van a emperar los niveles de glucosa te van a bajar las defensas te van a hacer que engordes que ganes peso te van a hacer o sea te van a te van a ir muy mal te puede dar un cushing inclusive un síndrome de cushing este no de cochi de cushing estudiando también este aquí un estudio realizado por Butch Pinder y su equipo demuestro que si dieran predisolona este durante tres semanas será efectivo sobre todo para aliviar el dolor pero este no va a perdurar el alivio del dolor mucho tiempo incluso puede haber rebote al quitar el fármaco por lo tanto no se recomienda mucho estos mismos esteroides pero inyectados dentro de la articulación pueden ayudar a disminuir la inflamación de la cápsula porque van a quitar de tajo la formación de una situación llamada factor de crecimiento transformador beta tipo 1 este y eso puede acortar el curso de la enfermedad otra este otro método de tratamiento es la manipulación o sea dormir al paciente sedarlo y moverle el hombro cuando él esté dormido este esto siempre se hace obviamente bajo anestesia para liberar la cápsula este mediante la disrupción de la fibrosis y de las adherencias pero este aunque puede mejorar los rangos de movilidad cierto al manipular de esta forma y de manera tan brusca este de tal manera que la liberación se oye como si algo se rompiera por dentro en realidad si puede romper cosas por dentro la cápsula y hacer todo un derrame y poner peor al paciente entonces este no se debe de utilizar tan solo la manipulación se tiene que utilizar este antes de realizar este tipo de procedimientos una artroscopía y agregar infiltraciones con esteroides para disminuir la inflamación y a veces con la pura artroscopía si encontraron alguna adherencia importante o algo que pudiera complicarla este a veces con la artroscopía les va bien pero si no hacer de manera este de manera inicial una una manipulación porque puede ser contraproducente también se puede hacer una liberación artroscópica este donde la liberación capsular se hace mediante una visión directa por las cámaras de los aparatos que ponen este si bien también ha demostrado mejorar la movilidad articular este es un digamos que es más finito el movimiento tiene menos complicaciones aunque esto si indica una operación con una sedación un quirófano y un tiempo de recuperación este tipo de liberación artroscópica también se puede utilizar cuando tiene una capsulitis adhesiva refractaria o sea que regresa después de una de que la tuvo este también se puede considerar cuando la capsula estaba cicatrizado después de seis meses después de la instalación del cuadro y no como una alternativa terapéutica inicial también se puede utilizar como un método diagnóstico en la rigidez bipolar y también te permite identificar y tratar otras lesiones coexistentes como un pinzamiento subacromial o lesiones del bíceps y del manguito rotador todo esto en la artroscopía aunque a pesar de todo esto no hay una evidencia de que la artroscopia te disminuye el tiempo de recuperación de esta patología sin embargo si puede mejorar la movilidad a corto plazo aunque no necesariamente puede quitar el dolor complicaciones de la cirugía este pues las complicaciones propias de la anestesia y también la manipulación bajo anestesia aparte de los daños de la anestesia te puede dar alguna fractura del hombro luxación del hombro desgarro de los tendones del manguito rotador del bíceps una hemartrosis o una lesión de plexo braquel por mover al paciente de manera incorrecta y ya les dice que las complicaciones posteriores a la liberación son infrecuentes y pueden ser por ejemplo neuroprax del neuroxilar e inestabilidad glenula después de que hayan operado ser artroscopía de hombro o sea una cirugía abierta es importante iniciar un programa de rehabilitación iniciando con movilizaciones pasivas en el postoperatorio inmediato con ejercicios pendulares esto se va a continuar con terapia física dos veces al día durante al menos los primeros dos días después de operado y se va a progresar así tres a cinco veces por semana durante al menos cuatro a seis semanas dependiendo del avance en la recuperación y es importante iniciar con los ejercicios de fortalecimiento tan pronto como el dolor y los movimientos activos del hombro lo vayan a permitir que vamos a hacer nosotros te decido tiene que ser una terapia física individualizada no podemos poner una recetita para todos los pacientes con el hombro congelado hay que ver cuál fue la alteración que derivó en esta patología un EDC un desgarro del manguito rotador una inmovilización por alguna otra causa una fractura qué sé yo cuál es el compromiso que tiene el paciente ha llevado algunos tratamientos antes a estos le funcionaron o no le funcionaron qué edad tiene su sexo qué actividades o sea hombre o mujer ya saben que a las mujeres les afecta más qué actividades hace el paciente normalmente en su casa y en su trabajo qué tipo de deportes realiza quiere volver a realizar esos deportes entra dentro de sus objetivos todo eso lo tenemos que valorar nosotros yo y ustedes en caso de ser necesario entonces independientemente de la causa hay que dar antiinflamatorios ejercicios pasivos de Kozman para conservar los arcos de movilidad podemos hacer uso de medios físicos como hielo en la etapa aguda color en la etapa crónica ultrasonido TENS con el objetivo de que permitan la movilización no porque los medios físicos vayan a ser curativos y hay que hacer movilizaciones pasivas luego a tolerancia la movilización activa y hay que hacer ejercicios también de estabilización del hombro y del escapa ¿qué tipo de ejercicio podemos hacer? ahí los tenemos inciso A dice aquí elevación de la cabeza del húmero contra la fosa glenoidea entonces del hombro con una mano tu derecha y tu mano izquierda sobre el hombro del paciente haces como que se van pegando la cabeza del húmero hacia la crónica sin que se eleve la escápula luego podemos hacer movilizaciones anteriores y posteriores de la cabeza del húmero contra la fosa glenoidea como es aquí en el inciso B una mano aquí otra mano acá para ir despegando ¿sí? ahora lo mismo pero de lado en dirección hacia la abducción y aducción y luego en esta posición esos ejercicios son importantes para ir despegando y rompiendo fibrosis poco a poco tanto esto se puede hacer antes de la cirugía para ver si el paciente va mejorando así o después de la cirugía ya que hayan cicatrizado las heridas este es el tratamiento que te sugiere el libro de Brodsman lo divide en varias etapas en la fase 1 que va de las primeras semanas 0 a la 8 semanas el objetivo es bajar el dolor y mejorar la movilidad este el paciente no tiene que tener excepciones no tiene que estar inmovilizado este para controlar el dolor es importante el dar antiinflamatorios o sea o que sea infiltrado les comentaba que los corticosterios orales no los recomiendo este y podemos utilizar medios físicos por ejemplo crioterapia ultrasonido corrientes calor entre otros ¿sí? los objetivos les comentaba ejercicios de movilidad intensivos y controlados centrarse en los ejercicios de estiramiento en los límites del movimiento que tenga el paciente en ese momento y sin restricciones en la movilidad sin embargo el paciente y el fisioterapeuta han de comunicarse para evitar lesiones entonces aquí lo que les quiero decir Brodsman es que le va a oler al paciente tenemos que llegar a su límite de movilidad e ir forzando poco a poco poco a poco lentamente como dice la canción entonces es muy importante que haya comunicación entre ustedes y su paciente los ejercicios se tienen que centrar inicialmente en la flexión en la rotación externa y la rotación interna con el codo pegado al cuerpo flexionado a 90 grados e ir aumentando el movimiento poco a poco deben ser ejercicios activos o activo asistidos o movilizaciones pasivas y se instauran desde el principio en un programa de ejercicios también que lo siga haciendo en su domicilio los pacientes han de realizar estos ejercicios de 3 a 5 veces al día no solamente durante la terapia cuando vayan con ustedes y al finalizar todos los ejercicios de movilidad siempre debe hacerse un estiramiento sostenido de 15 a 30 segundos en la fase 2 para progresar a la fase 2 que puede ser de la semana 8 a la 16 hay que el paciente debe de tener mejoría en el dolor en la movilidad y una exploración física satisfactoria los objetivos en esta fase es mejorar la movilidad del hombro en todos los planos así como la fuerza y la resistencia del manguito de los rotadores y de los músculos estabilizadores de la escápula para controlar el dolor podemos seguir utilizando los fármacos los antiinflamatorios las infiltraciones no se recomiendan más de 3 y el objetivo es llegar a los 140 grados de flexión 45 grados de rotación externa y rotación interna hasta la 12a vapófisis espinosa torácica los ejercicios pueden ser activos activos asistidos o movilizaciones pasivas las actividades de refuerzo muscular deben de centrarse en fortalecer el manguito de los rotadores 3 veces por semana 8 a 12 repeticiones en 3 grupos primero reforzar con isométricos de cadena cinética cerrada con el codo flexionado y el brazo colocado cómodamente a un lado en rotación interna y externa abducción y flexión y luego se van a ir progresando a reforzamiento de cadena cinética con bandas elásticas con el codo flexionado a 90 grados la posición inicial es con el hombro en la posición neutra de 0 grados de flexión abducción y rotación externa los ejercicios se realizan a través de un arco de 45 grados en los 5 planos de movilidad y existen bandas elásticas en 6 colores hay que ir utilizando la resistencia más pequeña e irla progresando poco a poco esta progresión de esas bandas suele hacerse a intervalos de cada 2 o 3 semanas los ejercicios con bandas elásticas les van a permitir realizar un reforzamiento concéntrico y excéntrico de los músculos del hombro son ejercicios isotónicos que tienen una velocidad variable y una resistencia fija en rotación interna externa abducción y flexión y luego se puede hacer un progreso a ejercicios isotónicos con pesas en los mismos grados rotación interna externa abducción y flexión y también estabilizar los estabilizadores de la escápula también fortalecer los estabilizadores de la escápula con cadena cinétrica cerrada para el romboides el trapecio en sus fibras medias el cerrato mayor dorsal ancho y trapecio en fibras superiores y elevadores de la escápula haciendo los movimientos de abducción de la escápula descenso de la escápula y elevación de la escápula respectivamente y después progresar ejercicio de reforzamiento en cadena cinética abierta y reforzar el deltoides también y en la fase 3 este para pasar a la fase 3 aunque dice fase 4 tiene que el paciente tener una buena recuperación funcional de la movilidad del hombro y participar o hacer con éxito todas las actividades de la vida cotidiana ya tiene que estar resuelto el dolor del hombro e ir mejorando ya nada más los arcos de movilidad y el fortalecimiento los objetivos son tener o hacer ejercicios de movilidad dos veces al día en su domicilio reforzar el manguito de los rotadores tres veces por semana y también los estabilizadores de la escápula tres veces por semana ¿qué es lo que te debe de preocupar? que si no mejoran seis a nueve meses después del inicio del tratamiento que vaya perdiendo movilidad en vez de ganarla y que el dolor no haya cedido a pesar de todo el tratamiento en ocasiones estos pacientes en sus complicaciones han de volver a actividades rutinarias anteriores a veces hay que aumentar la utilización de modelidades de control del dolor si la pérdida de la movilidad y el dolor son persistentes en ocasiones hay que operar a los pacientes ¿sí? cuando la terapia física no mejora en seis a nueve meses ya mejor no le busquen tienen que obviamente la terapia no ha acabado pero tienen que hacer uso de movilizaciones bajo anestesia o antes una cirugía artroscópica del hombro el pronóstico la mayoría de los sujetos que no reciben tratamiento para la capsulitis adhesiva van a recuperar su funcionalidad por lo menos dos años pero hasta 60% de ellos van a persistir con dolor o rigidez en algún grado y que puede ser mucho aquí en México es mucho entonces lo más importante es hacer un buen seguimiento y un programa de casa si el paciente no puede estar eternamente en terapia por cuestiones de dinero tiempo lo que ustedes gusten tienen que enseñar a su paciente a hacer todos los ejercicios en casa para que no deje de hacerlos y el paciente vaya a mejorar y quede con las menos secuelas posibles bueno sin más por el momento terminamos esta clase de hoy con las